Bienvenidos al único programa que te trae los goles y las mejores jugadas de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank Sub-15 Buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta segunda emisión de resumen de jornada Hoy tuvimos encuentros espectaculares en la Liga Nacional Juvenil Scotiabank Sub-15 Los tigrillos nueva generación demostraron de lo que estaban hechos contra un muy bien parado equipo de linces de Mérida Vea nada más que paradón del portero pero muchísimo mejor el reflejo de este delantero que marcó el gol Uff Vea nada más este número 7 llegando al área completamente solo y metiendo de parte interna al costado derecho de la portería Qué buena Diana acaba de clavar este muchachón Marcador final 2-0 Señores y señoras tengan ustedes el privilegio de ver cómo empezaba este encuentro Nada más y nada menos que con este golazo de pierna izquierda al ángulo Este número 10 tenía hambre de gol cara El deportivo Matamoros tenía llegadas impresionantes como estos dos rebotes al poste izquierdo Y que con un toque de parte interna marcaba el empate Les dejo las emocionantes jugadas de este partido No hombre pero qué jugada Después de un largo y cerrado encuentro los correcaminos de victoria se llevaban el triunfo 2-1 ante un excelente deportivo de Matamoros Las jaivas bravas de Poza Rica nos demostraron que eran fuertes contendientes en esta Liga Nacional Juvenil Scotiabank Sub-15 Pero no la tenía nada fácil ya que del otro lado de la cacha estaban 11 excelentes jugadores de la escuadra de Chivas Junior Tan pico que defendieron como leones su portería y su orgullo Uff Vean nada más que bien logradas las jugadas de estos jóvenes y qué buen trabajo defensivo Marcador final 1-0 El sol estaba a su máximo esplendor y estos dos equipos se veían las caras por primera vez dentro de la cancha Las jugadas iban y venían hasta que un gran acierto de este número 10 que entra por el lado izquierdo del área y remata de esta forma para llevarse el gol de la victoria Qué bonito festejo y qué buen final de partido Vean nada más Marcador final 1-0 Este fue un encuentro realmente explosivo señores La escuadra de la exa se enfrentaba a Chivas la selva y los dos estaban dejando en claro cómo es que se juega el deporte Ah caray pero qué golazo Poste Gol La clase y la estética se derramaban dentro de la cancha y gracias a un gran trabajo de la delantera el equipo de la exa se llevaba la victoria con un 2-1 Bueno, 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 bueno señores, qué partidazo el que vivimos hoy en la Liga Nacional Juvenil Scotiabank Sub-15 El Cedrus Alebrijes nos demostraba de qué estaba hecho ante un fuertísimo Astros del Espinal Sean ustedes testigos de la cátedra de este encuentro Miren nada más qué buen centro y qué golazo con la testa Gol Gol Marcador final 6-0 Hoy vivimos momentos espeluznantes en este encuentro Las llegadas eran interminables y tanto el trabajo de la delantera como el de los porteros fue decisivo para la definición de este partido Gol El club rayados de Poza Rica y Chivas Los Ángeles iban a penales después de quedar 2-2 en el tiempo reglamentario Vean nada más qué final de partido Esto me dejó con los ojos cuadrados Qué bonito es lo bonito Señores y señoras, muchísimas gracias por sintonizar resumen de jornada El marcador final fue 6-5 El marcador final fue 6-5 Otro No El más Al favor